Soy asidora lectora de Últimas Noticias desde que tengo 5 o 6 años porque aprendí a leer con él. De hecho, mi mamá siempre me dice que mi primera cobija fue una hoja de la Últimas Noticias. De hecho, tengo muchas cosas que agradecer a Últimas Noticias porque siempre vengo a la voz de lectora a solicitar algún tipo de ayuda porque tengo un bebé con discapacidad. Y siempre me han ayudado. Me parece que es esa forma de estar ahí al lado del pueblo. Esa manera que tiene, ese eléctrico que tiene para comunicarse con los jóvenes, de llegarle a los jóvenes. Esos titulares que es común en el éxito de uno, de ayudarnos, de estar ahí siempre con nosotros. Soy una asidora lectora de Últimas Noticias desde que tenía 14 años, me costaba medio. Lo reunía con muchísimo esfuerzo para comprometerme mi periódico. Bueno, ya han pasado los años y todavía es mi periódico. Admiro algo que el presidente de la República respeta, Eleazar Díaz. Eleazar es para mí un hombre que yo lo admiro de toda la vida y él es el único que él respeta. Y el poder que tiene Últimas Noticias, cuando hubo los derrumbes en Antímano, la gente dice, si no viene Chávez no nos salimos. Salió Últimas Noticias, el presidente se fue, todo el mundo salió. Entonces, algo admirable, algo que me llena de orgullo y de mucha satisfacción ser lectora de Últimas Noticias porque veo que es la verdad, es el pueblo, el pueblo en acción. Es un placer estar aquí en la redacción de Últimas Noticias en este su aniversario. Realmente hablar de Últimas Noticias sería hablar de historia. Pero hay algo más importante en este periódico que es la identificación con la gente del pueblo, con la gente realmente que lee a diario Últimas Noticias como fuente de información. Consideramos que es un medio realmente identificado con la gente y por eso su gran cobertura y su gran capacidad de llegar a todo el país. Últimas Noticias, ha nacido con Venezuela y seguirá desarrollándose con Venezuela como uno de los primeros medios de comunicación social. Yo tengo leyendo el periódico aproximadamente 20 años, diría que 20 años. ha sido una fuente no solamente de información sino de aprendizaje inclusive porque hay muchos artículos, hay muchos elementos que ayudan a mejorar la literatura, el entendimiento y la comunicación con las personas. Últimas Noticias realmente es una escuela. Y sin lugar a dudas de hablar de Últimas Noticias es hablar de historia, como lo decían mis compañeros hace momento. Y uno de los agradecimientos que le daría a Últimas Noticias por haberme permitido entrar a los 16 años a este medio, darme la oportunidad de escribir en una sección tan importante como la de Más Vida, dar opiniones sobre temas de interés nacional e internacional, siempre estaban allí. Y siempre cuando yo asistía a la torre de prensa específicamente a Últimas Noticias, el director Lezardía Arangel, Dani Bel Gómez, Gisela y Wilmer Poleo, que me enseñaron a cómo se redacta una noticia. Y sencillamente eso lo agradezco por esa oportunidad que me han brindado Últimas Noticias. Uno de los momentos que sentí más con Últimas Noticias fue la primera publicación que me emocioné leer en el diario lo que yo había escrito y sin ninguna restricción me dijeron. Solo me describe, desatate como me dijeron en algún momento y creo que sencillamente eso lo agradezco.